Música 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 En el momento en mi me lloró Me lloró la hipnose Mi hija de marico en un club Chalé, me lloró Me lloró Me lloró la carne, me lloró la luna Estudé, esto que hay un parking Y me lloró la radio, me lloró la cartina Allé, la mence, no entrantes Y me lloró la chanta Y a 30 años, y se vayan a un tiro Chuyé, me lloró la fama, me lloró la pérdida Tis manatala fama, me lloró ló 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 Tis localización, me lloró la lista Arara que me fundé, me sé sé, se pétó Mi tene en esta de fiole con mi croc Mi tene en esta de la lana y tomeco Me dola a mes no entrando Tenderte de entrando Kifela zan tranga Tiki a lugar si se tamba Vada no tiku safu Trata no tziku tzabu Topsa kumbola tzifugu Te lutsi mi fuan o me dugi Tiku za zlatista no Stiku a verna nina Zahela sa tiku a verno Tiku a verne refa mi sokas Te lutsi ma tzalefaa Tiku za zlatista no Stiku a verno nina Zahela sa tiku a verno Refa mi sokas Te lutsi ma tzalefaa Ali umaesna janu Meesna janu Tiji mi nari ya janu Si stawa jasina Si stawa jasina janu Ali unaesna janu Meesna janu Tiji mi nari ya janu Cistava jasena, cistava jasena Ale un mes nanja, mes nanja Dime nariz, cistava jasena, cistava jasena